Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video por el canal Hoy vamos a estar jugando FIFA Mobile Los Tots Ya vi la nueva actualización No la pude grabar porque estuve jugando con Benja Y no la podía grabar porque Como ya saben El FIFA Mobile es un juego de celular Bueno No me deja grabar en llamada Y como grabé antes Grabando Como grabé antes en llamada Grabé Coso Usaba la aplicación Screencast Para que se vea la pantalla En mi computadora Y ponía mi celular En el lugar donde salía el audio de la computadora Y ahí se escuchaba Entonces Acá no puedo Ah, mira este Qué mala suerte Yo quería que se venga este Que así gane 18 millones Porque te lo repos esta plata Ese Bueno Acá tenemos Los eventos Tenemos Reversas del Tots Pase del Tots Y equipo de la temporada Vamos equipo de la temporada Acá tenemos Las misiones Yo voy a ir haciendo las misiones Para después ir sacando Jugadores en el otro evento Así que Vamos a ir haciendo No sé Entre la misiones Así Podemos Desbloquear jugadores Yo ya desbloqueé aquí Esa de 83 Y ya lo vendí ¿Por qué? Porque valía como 141 Sé que es medio poco Lo Pero bueno Al menos es plata Imagínate que no sea plata Imagínense que no es plata Ah Y veo que no me están Comentando Tanto Solamente Veo Comentarios Míos Estas veces Y Por eso Y quiero Quiero que comenten Por eso los invito A comentarse Y al que no está suscrito Que se suscriba Porque estoy notando Que no estoy subiendo Tantos suscriptores Hace muchísimo tiempo Que estoy con 285 Así que les pido por favor Que me apoyen Que se suscriban Todos los que están Viendo este video Y no están suscritos Suscríbanse por favor Y Hoy voy a estar muy feliz Y si ustedes Quieren ser mi amigo De Roblox Solamente Tienen que Mandarme solicitud Y Y Y comentarme Si usuario De Roblox Acá abajo ¿Por qué? ¿Para qué? Así Así sé Quienes son Y Les puedo Hablar Poder Chatear Poder Si me acabo De desconectar Ok Lo que vamos a hacer ahora Es Salirnos De Acá Y vamos a irnos De vuelta A FIFA Mobile Entramos de vuelta Miren Que Tremendo Tremendo Fondo De Mbappé Mírenlo Bueno Ahora Vamos A Hacer De vuelta No quiero Abandonar Vieron que sacaron El evento Ocoso Eh En batalla De primavera Bueno No vamos A tratar De hackear Infiltrarnos Y meternos A batalla De primavera Se inspira En 56 días Más de un mes Así que Vamos Tenemos muchísimo Tiempo Para Para Lo de los Tots Y lo podemos Vivir Ahora si Vamos Con gira De la liga Que ya Quiero Esos Esas 35 35 Fichas De gira De la liga Así puedo Comprar Un jugador Elite No me Importa Quien sea Solamente Me importa Que valga Mucho Ah Me caí Mételo Mételo Batié La pelota Viste Me robó La pelota Pueden creer No te choques Tommy No te choques Ahora si No te chocas No te chocas Tommy No te chocas Tommy Bien Lo conseguí A la segunda A la segunda Lo conseguí Bien Que genio Te paro Hasta 9300 Vamos Ficha de gira De la liga Y tengo 34 Tengo 2 más Y tengo 36 Ok Los que no saben De matemática Van a decir 2 más Y tengo 134 Ok 2 más Y tengo 234 Perfecto A ver ¿Qué vas a hacer? Varela va a estar diciendo Ve a uno Corra 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 Quiesa Corra Quiesa Corra Quiesa Corra Varela Vámonos 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 Vamos a Spinazzola Vamos para Quiesa Pégale Quiesa Pégale Quiesa Uuuu Qué golazo De Quiesa Qué golazo De Quiesa Qué golazo De Quiesa No la puedo Creer No la puedo Creer Qué golazo De Quiesa Qué golazo De Quiesa Uuuu La Ya tenemos Portada Ya tenemos Portada Para el video Tenemos Portada Para el video Tenemos Tenemos portada Para el video Creo No mentira Esta no va a ser La portada Del video Vamos Rafael La portada Va a ser Otra Portada No No va a ser La del Gol De Quiesa Vamos Borré, 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 borré Thomas Müller Thomas Müller Borré No B1 B1 Bueno, vamos a ver Metela dentro del área Metela dentro del área, Puyol Vamos, Varela Thomas Müller No Eso fue el codo Le di en una parte de la mano El codo es una parte de la mano Le di en la mano Nah, no vale Pero al menos conseguí 35 cosos Así que, vamos La portada Siu 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 Nivel 15 Soy nivel 15 ¿Y cuánto me da? 7500 monedas ¿Qué mierda es esto? No es nada Pindejo plata No me dan nada Soy pobre No me dan plata Rami, ¿cuándo vale? 60 Ya no quiero comprarlo Vamos con el jugador elite Uh, Gómez 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 Me dieron a Gómez Me dieron a Gómez del Valencia Uruguayo delantero Perfecto No me sirve y lo puedo vender A 220 Perfecto Una buena pasta ¿Qué quieren que haga? ¿Ya puedo crear una alineación adicional? ¡Sí! Vamos a filigranar Ya, me aburré y no te quiero escuchar Chao, Mbappé No soy nube Dejadme, Mbappé Mbappé me vas a dejar Mbappé Mbappé A ver, ¿qué es esto? Ah, bueno Puedo crear otra alineación Yo voy a crear ¿Saben qué voy a crear? ¿Saben qué voy a poner acá? Va a ser mi alineación De 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 coso De jugadores elite Acá va a ir Renato Sánchez Que a veces juega de delantero No, tenemos delantero Ya sé Renato Sánchez Lo pongo acá Y acá Sacamos a Moriba Ponemos a Phil Foden Alexander Arno Que a Belle Juega No, ya sé No, ya sé Esta no va a ser mi alineación Que todos pensaban Va a ser La alineación De Españoles ¿Para qué? Para conseguir Coso Ganarle a Al coso Alemania Conseguir cuatrocientas mil monedas Renato Sánchez Aún no te necesito Este necesita Uno Dos Tres Cuatro Cinco Creo que tengo Creo que tengo Los que necesito Para Para jugar Creo que tengo Los que necesito Para jugar En viajes de iconos A ver Ahora sí Se me habilitó El partido Contra Alemania Sí Se me habilitó El partido Así que Vamos a jugar Se me habilitó El partido Y vamos a jugar Este partido La portada Del video Va a ser Esta La de Alemania Jugando Contra México Bien 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 Lautaro Bien Lautaro Martínez Iván Martín Iván Martín Este es el español El español Que tengo Que es Es un jugador De oro Muy malo Pero al menos Se necesita Cinco jugadores Españoles Para jugar Este partido Y 85 de GRL Tengo 86 de GRL Y cinco jugadores Españoles Me ha alcanzado Me ha alcanzado Por uno Por dos Perdón Por dos No me ha alcanzado Es la primera vez Que puedo jugar Este partido Nunca pude jugar Nunca pude jugar Este partido Que golazo de Lautaro Al menos tengo a Lautaro Martínez Que es un goleador Al menos tengo a Lautaro Martínez Que mete un golazo Bien 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 Iván Martín Para Lautaro La taja no Yer Iván Martín La perdió La perdió La perdió La perdió No puede ser Bien Arratia Arratia No Es que Arratia Es malísimo Arratia Tiene 61 Vamos Arratia Arratia Ojalá que la meta ahora Arratia Por favor Arratia Por favor Gol Gol de Arratia Por fin Un jugador de plata De 61 de media Es malísimo Arratia Pero al menos Me metió un gol Al menos Me metió un gol Bien Moriba Tengo a Thomas Müller Que también juega Para el otro equipo O sea Es comodín Arratia Podría ser comodín Estaría bien En el FIFA Que lo ponga Como comodín Estaría bien Bueno Primer tiempo Le voy ganando 3 a 1 Alemania Ok Ya Acabo de empezar El segundo tiempo Dale Déjenme De romper los huevos De romper los huevos Movistar Bien Arratia Arratia Bien Arratia Iván Martíno Bien 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 No 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 Bien Tomás Müller Tomás Müller Tomás Müller Tomás Müller bien, bien, para Lautaro para Lautaro, me definí, me definí gol, gol gol, gol gol, 5 a 1 sí qué bien, lo estamos goleando Alemania de 95 de GRL bien, bien Varela bien Varela, bien Varela bien igual Varela Marco Reus es agitario como yo Marco Reus es agitario bien Iván Martín, Iván Martín bien bien Iván Martín, Iván Martín, Iván Martín golazo qué golazo Iván Martín aunque tenga 70 de media puede meter lo mismo golazo qué hace, qué hace todo Julián Álvarez, todo Messi, todo con toda la media cualquier jugador puede hacer un gol así hasta un jugador de 60 de GRL Arratia lo puede hacer que tiene 61 miren, miren Arratia desmarcate bueno, no se desmarca Vanela, Ulfman, Ulfman vanela, Ulfman, Ulfman bien, Carles Pujol bien Tomás Müller bien Tomás Müller llegas, llegas, llegas llegó, 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 llegó Iván Martín pícale por ahí no casi la metí Iván Martín ahí bien Arratia bien Iván Martín muy bien mi equipo está jugando recontra bien bien Varela bien Moriba pégale Moriba pégale, pégale, pégale uff bien bien igual bueno le ganamos a Alemania y ganamos 400.000 monedas era partido difícil y ganamos ahora sí y hay que intercambiarlo a Puyol por un jugador de 80 de GRL quien puedes después lo cambio ya fue me paso a mi equipo a mi equipo y también me puedo crear nuevas alineaciones ah lo tengo bloqueado vamos a ver este equipo ahora vamos a cambiarle jugadores le vamos a meter mi equipo suplente mi equipo suplente va a tener a Gómez de delantero en el mediocampo le quiero cambiar la alineación a mi equipo suplente alineación con dos centrales dos centrales nada más necesito dos centrales ¿por qué no hay con dos centrales? bueno ya fue me llego esto que tiene dos centrales justo lo que quería dos centrales tiene bueno Gómez vos vas acá Lautaro Martínez no va a jugar lamentablemente de delantero va a jugar para acompañarle Renato Sánchez de arquero va a estar Perín ahora vamos con el mediocampo no va a estar Arratia va a estar ahí Phil Foden acá vamos acá vamos a poner a este a Phil Foden lo vamos a poner por ahí y a Iván Martín Iván Martín lo ponemos por derecho porque es derecho mediocampista derecho entonces Tomás Mugler lo cambiamos por Chiesa lo cambiamos por Chiesa ¿saben por qué? porque Chiesa tiene que jugar en los dos equipos porque es muy bueno Chiesa y me puede servir para los dos equipos algunos partidos los puedo jugar con este equipo y algunos que tenga fáciles los puedo jugar con este equipo acá ¿a quién ponemos? ¿a quién ponemos? lo dejamos a Héctor por ahora Elis García y Elis Borja García así lo vamos dejando mi equipo mi equipo suplente así 84 dejamos la mentira le voy a añadir a Varela o a Moriba 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 le añadimos a Moriba y en cambio de este le añadimos a Tomas Mibula no Varela le añadimos eso y ahí se queda feliz con 87 así que nos vamos de este lugar y ahora lo que vamos a hacer es Cozo intercambiarlo por Renato Sánchez bueno y ahí ponemos a Moriba ¿por qué? porque a Renato Sánchez no nos va a servir porque lo voy a vender ahora lo voy a poner en Cozo voy a intercambiar por por Cozo por Puyol y español de 80 español de 80 no sé no sé puede ser español de 80 español de 80 no este no es de 80 no hay mala suerte bueno vamos a cambiar a mi equipo normal y no lo confirmé 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 termino de recoger las misiones y termino el video acuérdense de darle like y los que no están suscritos suscríbanse sería un buen un buen día para mí si se suscriben también los que les gustan mis videos si no le dan like también denle like porque sería un apoyo para mí y quiero subir quiero llegar a 300 subs así que con muchas ganas suscríbanse por favor sin nada más que decir adiós ah y Tommy del futuro es hoy